pero no iba a alargar mis hijos no iba a dejar que me los quita o si y juro por dios pensé que era mentira las cosas que se manda es cierta cuide cuide muchísimo a su hijo si lo manda a algún grupo por favor que cuide mucho a sus hijos mi cara está desfigurada mis uñas rotas aún no lo puede ver pero mis hijos pero mis hijos están conmigo por favor pásenlo a quien se puede por una circunstancia así pero le digo la verdad fue cerca de alto 24 en el semáforo de la virgencita nunca pensé pasar una cosa así estoy le digo la verdad lastimada entera entera por donde me busque mi cuerpo tengo una costilla